buenas tardes a todos y bienvenido a esta formación de web of science como hay mucha gente nueva hoy me voy a presentar me llamo and delgado soy la formadora de web of science de journal citation report y bueno todos los meses hay una nueva oferta de sesiones que podéis encontrar las invitaciones en el portal de fesit así como las grabaciones soy francesa y por eso tengo este acento extranjero pero bueno hace más de 20 años que vivo ahora en españa más en detalle en cataluña hemos tenido en febrero una sesión sobre journal citation reports para principiantes mis primeros pasos con journal citation reports por lo tanto si nunca habéis oído hablar de esta herramienta os recomiendo consultar esta primera grabación ayer hicimos una sesión sobre revistas pero en otra herramienta master journal list que es complementaria a lo que vamos a ver hoy hoy no se trata únicamente de utilizar esta herramienta vamos a centrarnos en entender las métricas las más utilizadas y en la próxima sesión de mañana ya entraremos en el perfil de una revista y con el conocimiento que vamos a adquirir hoy ya sabremos mucho mejor cómo interpretar toda la información que hay en un perfil es un curso progresivo vamos paso a paso utilizando siempre lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores veamos el programa de hoy primero el cálculo del factor de impacto de la revista luego entender los percentiles los cuartiles cómo se calcula cómo se interpreta veremos otra métrica más reciente journal citation indicator que es una métrica normalizada en este en este caso por lo tanto una métrica que sí se puede utilizar para comparar revistas en disciplinas diferentes y acabaremos rápidamente para ver y qué es lo que vemos en web of science de todo esto muy poco la verdad y os enseñaré un ejemplo empecemos el cálculo del factor de impacto de las revistas la verdad es que es una métrica que de la cual se habla mucho en negativo de hecho porque se utiliza mal es esto entonces mi objetivo y es explicaros cómo se calcula y cómo se puede utilizar o no se puede utilizar el tema está ahí no es la métrica la métrica está bien es el uso que muchas veces sale fuera de lo que estaba previsto entonces desde hace muchos años esta métrica la asignamos a revistas de ciencias y ciencias sociales y desde hace un año únicamente las revistas de artes humanidades y de emerging sources citation index es que también tienen un factor de impacto por lo tanto esto es mucho más reciente ahora podemos decir que todas las revistas de la core collection de la colección principal tienen un factor de impacto lo que no era el caso hace un año dos vale en cuanto al cálculo lo vemos aquí representado con este dibujo utilizamos tres años de datos de momento tenemos en jcr la edición 2023 del factor de impacto la que hemos publicado en junio de 2023 y para tenerla siempre tenemos que esperar que el año académico anterior se acabe y de hecho esperamos tres meses más para asegurarnos que no nos falta ninguna información o sea que los datos de junio de 2023 utilizaban el cálculo de junio de 2023 utilizaba los datos de los tres años anteriores siempre tenemos un año de atraso y el cálculo se hace de esta manera el factor de impacto del año 2022 para una revista utiliza las citas recibidas por esta revista en 2022 provenientes de los documentos publicados en los dos años anteriores este es el marco del cálculo del cálculo vale y una vez que tenemos este total de citas dividimos por precisamente estos elementos publicados en los dos años anteriores y vemos aquí el cálculo citas recibidas en el año 2022 proveniente de documentos en los dos años anteriores citas dividido por exactamente estos documentos y así se calcula el factor de impacto desde su creación en los años 60 citas dividido por elementos y acordaros y este no es obvio acordaros que siempre tenemos un año de atraso en pocas semanas ya estamos en junio a final de este mes de junio de 2024 tendremos la nueva edición la edición 2024 de jcr con las métricas del año 2023 no podemos tener las métricas 2024 el año no acabó vamos a tener las métricas del año 2023 en unas pocas semanas aquí vemos más detalle en cuanto al cálculo del factor de impacto para las citas tomamos como fuente para los documentos citantes toda la colección principal todos los índices y todos los tipos de documentos pero para el denominador vale los elementos aquí citables de la revista publicado en los dos años anteriores sólo tomamos en cuenta dos tipos de documentos artículos y revisiones y el resultado de este cálculo es totalmente transparente se puede ver en jcr tengo aquí el perfil de una revista abierto a título de ejemplo es una revista española y cuando vemos el resultado de este cálculo de hecho aquí es 1,0 si calculamos en view calculation se abre esta ventana donde vemos este cálculo vale lo he sacado de aquí la imagen o sea que lo podéis consultar por qué tres años de datos porque se calcula así primero quería comentaros que este cálculo se creó en los años 60 hace ya varias décadas como veis se creó en los años 60 al principio de web of science con cuando de hecho web of science no era web of science era un índice de la índice de revistas de ciencias así empezamos sólo ciencias y se creó este cálculo el creador de web of science o jingar fi y dio este cálculo para ver el impacto de las revistas científicas y así poder determinar las que tenían más impacto era un criterio de selección os acordáis ayer que había criterios de calidad y criterios de impacto pues estos criterios de impacto son los que han llevado a la creación de este indicador y únicamente el objetivo era este para ayudarle a tomar decisiones y tener las revistas de mayor impacto en lo que era web of science en aquella época un índice de unas pocas unos cientos de revistos de ciencias no había 22.000 estábamos muy lejos de estas de estos números y lo que se sabía esta época y hoy sigue esto es que en el caso de las revistas de ciencias notamos que las citas llegan casi siempre a un pico al cabo de dos años dos años después de su publicación las citas se estabilizan y por eso decidió idear este cálculo con tres años tres años vista de una revista entonces esta es la historia del factor de impacto lo que pasó después bueno los bibliotecarios se interesaron por este cálculo dicho mira nosotros también nos puede ayudar a decir que revistas vamos a tener en la biblioteca porque no tenemos unos medios ilimitados también tenemos que tomar decisiones y bueno a partir de ahí el factor de impacto se hizo público y luego empezó a ser utilizado de una manera a comparar revistas que no tenían nada que ver y esto lo voy a detallar más 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 adelante en lo que no se debe hacer con el factor de impacto cómo podemos interpretar entonces este factor de impacto cuando vemos un valor de un factor de impacto por ejemplo si el factor de impacto j y f journal impact factor vale factor de impacto de la revista es igual a 7 significa que un artículo o revisión un artículo o revisión típico de esta revista ha sido citado aproximadamente siete veces uno o dos años después de su publicación esta es la interpretación es una media una media tomando en cuenta este marco de tres años y ahora ya que estoy hablando de la media vamos a seguir con esta revista os decía que después de la información inicial de la revista lo primero que vemos es el desempeño de esta revista con el factor de impacto con su valor y vemos aquí el cálculo y un poquito más abajo hay una imagen que es representativa de lo que os decía que es una media aquí vemos la distribución de las citas vale es una revista pequeña pero cualquier sea la revista que le miréis siempre vais a ver esta forma de aquí vale esta forma que nos dice que en cualquier revista que miremos siempre hay pocos documentos con muchas citas y muchos documentos con pocas citas y el factor de impacto es la media de lo que vemos aquí por lo tanto no me va a decir si un artículo publicado en esta revista tiene muchas o pocas citas es imposible verlo es una media nada más no me dice nada sobre un trabajo publicado en esta revista no sabré si es muy citado o poco citado y los autores igual no podemos utilizar un factor de impacto para comparar autores ni para comparar trabajos un factor de impacto es una métrica de revista y sólo se puede utilizar para comparar revistas y nada más y de hecho sólo se puede utilizar para comparar revistas de la misma disciplina disciplina y esto es lo que vamos a ver en la próxima parte vale entonces acordaros de esto el factor de impacto es una métrica de revista y no se puede utilizar para comparar otra cosa que revistas veamos entonces esto lo acabamos de ver ahora vamos a ver otro tipo de métricas que el factor de impacto que también conoceréis estos nombres y ahora vamos a ver cómo se calculan veamos entonces empecemos con un recordatorio de las categorías esto lo comenté ayer las revistas de la colección principal de web of science core collection en inglés están organizadas en categorías categorías temáticas o sea revistas de una misma disciplina y son estas categorías que vamos a utilizar para calcular el percentil y el cuartil de la revista veamos veamos aquí he utilizado una tabla que he sacado de jcr donde están tengo aquí la lista de categorías vale he sacado sólo una muestra de esta tabla y quería que veáis aquí los números vemos vamos a comparar estas tres hay dos revistas de ciencias una revista de artes y humanidades vemos aquí el total de revistas en cada una de estas tres categorías que es lo que vemos aquí más allá del total de la revista quiero que miréis aquí el total de elementos es decir artículos o revisiones que se publica en cada una de ellas hay números muy diferentes pero bueno luego calculamos la media pero si miramos las citas mirar aquí la diferencia imaginemos aquí hay una diferencia de más o menos un factor 10 vale en bioquímica publican 10 veces más pero las citas es mucho más que 10 veces más porque hay disciplinas en las cuales por su evolución rápida por la manera de la cual trabajan hay disciplinas que acumulan siempre muchas más citas que las demás y vemos del otro veamos del otro lado vale tener un poquito más de revistas publicar un poco más pero si vemos aquí las citas también el factor es mucho más no no es lo que vemos aquí o sea que esto se traduce por una mediana de factores de impacto de estas revistas muy diferentes y esto es lo que tenéis que acordaros de una disciplina a la otra de una categoría a la otra los factores de impacto van a ser muy 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 diferentes no quiere decir que una disciplina sea más importante que la otra mejor que la otra son maneras de trabajar diferentes y por lo tanto no vamos a utilizar el factor de impacto nunca para comparar revistas de disciplinas diferentes porque no tiene sentido son maneras de trabajar diferentes y los números como vemos son muy distintos lo único que podemos hacer es utilizar el factor de impacto para comparar revistas de una misma categoría de una misma disciplina en este caso sí que ya podemos utilizarlo pero si no es un no rotundo no vamos a poder utilizar el factor de impacto porque es un valor absoluto y es mejor utilizar valores normalizados para para hacer estas comparaciones que quiere decir valores normalizados normalizados normalización o contextualización quiere decir comparar cosas similares quiere decir comparar cosas en un mismo contexto siempre utilizo esta imagen que creo que es bastante explícita para interpretar un número por ejemplo imaginemos un total de citas 20 citas para saber si es mucho o poco tengo que conocer la escala el contexto si el máximo es 25 vale estamos bien pero si el máximo es mil 20 ya no significa nada y para ello por lo tanto tenemos que mirar el contexto y estar bien informados para interpretar correctamente esta métrica a nivel de jcr a nivel de jcr a nivel de revistas siempre por lo tanto vamos a comparar revistas en la misma área de investigación en este caso las categorías que son categorías temáticas y también vamos a mirar siempre por año de publicación vale os doy otro ejemplo imaginemos que miremos un documento vale una un artículo un artículo de historia un artículo de historia publicado el año pasado habrá tenido muy poco tiempo para acumular citas un artículo de historia publicado hace 20 años 30 años habrá tenido mucho más para acumular citas no tiene sentido comparar años de publicación distintos es injusto vale el que tiene más tiempo pues lleva ventaja vale o sea esto es muy importante contextualización normalización y ahora vamos a ver el percentil como calculamos esta esta métrica métrica de revista aquí esto también lo saqué de jcr he tomado la lista de revistas de la categoría de economía economics que es una categoría de ciencias sociales veis aquí sus nombres y están organizadas por la columna del factor de impacto desde el más alto al más bajo este es simplemente el inicio de la lista vale hay muchas más en esta en esta lista hay de hecho 380 revistas al clasificarlos por factor de impacto en la misma categoría puedo darles un rango primera segunda tercera cuarta etcétera de 380 y el percentil no necesitamos conocer el cálculo del percentil que es complicado es una métrica que me permite saber muy fácilmente dónde me sitúo en esta categoría el rango del percentil siempre es de 0 a 100 es fácil el percentil de 0 a 100 por lo tanto cuanto más alto es el percentil mejor está clasificada esta revista en la categoría vale o sea que estas métricas sí que son métricas normalizadas dentro de la categoría vale y me permite decir esta es la primera de la categoría y tiene el percentil de 99,9 nunca hay un 100 por 100 vale es siempre cuanto más cerca de 100 mejor la revista con el factor de impacto GIF más alto dentro de una categoría se clasifica como 1 1 de 380 y tiene el percentil es más el más alto entonces aquí ya entramos en cosas ya que el rango de percentil siempre va a ser el mismo en cada categoría de 0 a 100 vamos a poder utilizar el percentil para comparar revistas de categorías diferentes el factor de impacto no porque el máximo puede estar en 7 o en 20 o en 2 en función de la categoría pero el percentil es siempre de 0 a 100 ya tenemos nuestro primer indicador normalizado y los cuartiles entonces qué es es un cálculo un poco diferente de los percentiles es como si dividiéramos estas categorías de estas revistas perdón en una categoría en cuatro partes iguales mire miramos su rango dividido por el total de la revista y a partir de aquí dividimos en cuatro partes iguales y las que están en el cuartil 1 son las que el primer cuarto de la revista si imaginemos que tenemos un número muy redondo de 100 revistas en una categoría pues las 25 revistas que tienen el factor de impacto más alto y por lo tanto también el percentil más alto son las que estarán en el cuartil 1 y al contrario las 25 revistas que tienen el factor de impacto más bajo estarán en el cuartil 4 vale o sea que los cuartiles es un poco diferente de los percentiles porque el rango no es de 0 a 100 son dividimos el rango en cuatro partes 1 2 3 4 y me permite saber dónde se sitúa mi revista en qué parte la parte más alta la parte más baja o bien por ahí por el medio veamos dónde aparece esta información en la el perfil de la revista la información aparece de hecho en dos lugares diferentes vamos a empezar por ver la tabla rango por factor de impacto y vemos de hecho vemos aquí los últimos años el que nos interesa vamos a ver el año más reciente vemos aquí el percentil de esta revista 17 y que está por lo tanto en el cuartil 4 y en el año anterior tenía un percentil de 41 y estaba en el cuartil 3 rango por factor de impacto que pasa que esta revista pertenece a varias categorías y ahí voy a seguir con mi presentación cuando una revista pertenece a varias categorías puede estar en cuartiles diferentes y puede tener percentiles diferentes porque todo depende de con quién me estoy comparando vemos aquí una imagen el factor de impacto tiene un cálculo único vale es único para cada revista pero el cuartil puede variar de una categoría a la otra imaginemos que dentro de esta categoría a hay revistas con un factor de impacto mucho más alto este y está por lo tanto bueno está aquí y si voy a comparar con otro conjunto de revistas en la categoría b veo que esta revista es una de las revistas con el factor de impacto más alto por lo tanto aquí estamos de nuevo contextualizando y es perfectamente normal corriente ver revistas con cuartiles diferentes en función de la categoría os doy un ejemplo más una analogía que más en relación con nosotros humanos yo en mi altura esta medida en metros y centímetros vale si yo me comparo con si comparo mi altura mi factor de impacto vale metros y centímetros con la altura de los miembros de mi familia yo soy estoy en la primera mitad diría que estoy en el cuartil 2 vale no soy bajita tampoco soy de las más altas pero estoy en la primera mitad ahora yo de nuevo con mis metros y centímetros si me comparo con mis amigos vale bueno tienen una altura normal alto de todo pues yo sinceramente estoy en cuartil 4 soy una persona bajita comparada con mis amigos vale tengo una altura en metros y centímetros pero en función de con qué grupo de personas me comparo soy alta o soy baja vale y es lo mismo para las revistas y ahora vamos a ver esto en el perfil de la revista vemos que en la categoría de economía esta revista está en cuartil 4 en la última edición mientras que en la categoría de historia esta revista tiene un percentil de 82 y tiene un cuartil mucho más alto está en cuartil 1 y de hecho está en una tercera categoría no hemos acabado en la categoría de history of social sciences esta revista también está en cuartil 1 o sea que ojo vale en esta tabla hay información que varía de una categoría a la otra y para ver un resumen vale voy a volver al inicio donde en esta visualización lo vemos todo a la vez esta visualización es muy potente las barras las barras es el factor de impacto el eje está del lado izquierdo y vemos la evolución del factor de impacto a lo largo de los años también me puede ayudar para tomar decisiones de donde publicar si lo veo que está constantemente bajando me voy a preocupar si está constantemente subiendo pues bien y si está variando bueno es la historia de las revistas barras factor de impacto y las líneas son los percentiles y hay tres colores percentiles en cada una de las categorías miremos ahora voy a de hecho este gráfico es interactivo si clico en johnner impact factor no me permite sacarlo quizás tengo que ir a all yours vale y ahora debería permitirme no no me permite bueno no sé que no está funcionando hoy vale debería permitirme sacar una cosa o la otra pero hoy no me permite bueno no pasa nada de hecho mira ya que veo todos los años aquí me permite hacer un zoom en años más antiguos o en años más recientes vale y aquí vemos veis los colores en economía vemos la evolución del percentil y ahora está bastante bajo y por eso estaba en el cuartel 4 mientras que en historia historia de ciencias sociales ha ido subiendo en los últimos años y ahora mismo está en cuartel 1 para estas dos categorías esta visualización de hecho que puedo exportar vale también todo aquí se puede utilizar es muy buena porque en una sola imagen tengo un resumen de la vida de esta revista evolución del factor de impacto y evolución de los percentiles en las tres categorías a las cuales pertenece las tres categorías de hecho aparecen aquí vale no no ocurre con frecuencia vale os decía ayer que el 60 por ciento de la revista sólo pertenece a la nueva categoría y el 40 restante pueden pertenecer a más de una categoría vale aquí tenemos uno de estos casos que de hecho está en tres vale que debemos recordar entonces en base a lo que he dicho hasta ahora que el factor de impacto es un valor absoluto que varía mucho de una categoría a la otra de una disciplina a la otra mientras que los percentiles y los cuarteles son medidas métricas relativas siempre va de 0 a 100 para todas las categorías vale por lo tanto gracias a estas métricas relativas que es el equivalente a un porcentaje pues podemos hacer comparaciones de una disciplina a la otra vale estas métricas sí que son métricas normalizadas el percentil y el cuartil y ya las podríamos utilizar para comparar revistas muy distintas y creo que tienen mucho sentido estas métricas normalizadas os doy otro ejemplo imaginemos que quiero comparar voy a comparar la población que tiene una mascota vale voy a comparar Portugal con España vale no voy a comparar el total de personas que tiene una mascota no tiene sentido en Portugal hay 10 millones de habitantes mientras que en España estamos llegando a los 50 millones tiene sentido comparar números absolutos pues no que vamos a utilizar porcentajes que son unas métricas normalizadas por la población total ahí sí que tiene sentido vale pues ahora entendéis por qué percentiles y cuartiles es mucho más justo de utilizar tiene mucho más sentido que valores absolutos vale con esto hemos acabado con esta parte y ahora vamos a aprender otra métrica otra métrica normalizada que se llama Journal Citation Indicator veamos por lo tanto esta métrica de nuevo os recuerdo aquí lo que es la normalización vale en este caso vamos a utilizar una métrica normalizada a nivel de artículo para calcularla o sea que vamos a comparar artículos de revistas en la misma categoría artículos publicados en el mismo año y mismo tipo de documento también vamos a tener en cuenta este contexto porque varía mucho de un tipo de documento al otro al normalizar documentos podemos crear documentos conjuntos documentos similares vale misma categoría mismo año de publicación y misma tipología al crear estos conjuntos de documentos podemos determinar una media de cita para estos documentos y al tener esta media de cita expected citations podemos comparar las citas de un documento dividido por la media si es alta o baja este cálculo se llama el cnc category normalize citation impact es una métrica que viene de la herramienta llamada insights la herramienta que utilizamos para hacer bibliometría insights se llama insights se llama insights bibliometría con los datos de web of science algunas instituciones en acceso a insights y otras no no es necesario que tengáis acceso a insights para ver esta métrica simplemente os digo de dónde viene vale de dónde viene el cnc y el journal citation indicator esta métrica que vemos en jcr es la media de todos los cnc y los artículos y las revisiones de una revista vale aquí estamos normalizando y haciendo medias esto es para el cálculo que no necesitáis conocer simplemente para vuestra referencia lo que sí necesitáis saber es interpretar el cnc y es muy fácil de interpretar porque uno es la media por encima de uno pues mejor esta revista está recibiendo más citas que la media y al contrario por debajo de uno el valor uno va a ser el mismo para cualquier categoría la media es siempre uno vale por lo tanto esta métrica jc y teniendo en cuenta que la media es siempre la misma siempre igual uno en cualquier categoría esta métrica también la vamos a poder utilizar para comparar revistas de disciplinas diferentes en este caso sí que podemos porque la métrica es diferente esta métrica viene no a sustituir el factor de impacto viene a completar el factor de impacto la hemos creado primero porque es una métrica normalizada que permite comparar revistas diferentes y también porque es una métrica que ayuda mucho a las disciplinas que no son disciplinas de ciencias por ejemplo artes y humanidades vale el cálculo del factor de impacto tal como se ideó en los años 60 para revistas de ciencias penaliza mucho a disciplinas que evoluyen de una manera mucho más lenta como las humanidades como las matemáticas también y entonces con este indicadores mucho mejor para este tipo de revistas pero lo hemos introducido en jcr para todas veamos también el conjunto de datos que utilizamos vemos aquí el factor de impacto de nuevo los tres años que os dije no es necesario que tengáis que conozcáis todos estos detalles los dejo para las personas que quieren ir más en profundidad sobre este tema si os acordáis que si os acordáis que uno es la media por encima de uno es mejor por debajo de uno es peor y que esta métrica es normalizada y que se puede utilizar para comparar revistas de temas diferentes es suficiente y ahora vamos a ver que en el perfil de una revista hay otra tabla muy parecida a la que hemos visto y no nos debemos confundir hay otra tabla para el jc voy a volver a bajar y os había enseñado esta tabla rank by journal impact factor factor de impacto de la revista y ahora no os confundáis porque hay una muy parecida pero es rank by journal citation indicator y en esta tabla vemos también el cálculo del percentil y del cuartil en cada una de las tres categorías en este caso cuartil uno cuartil uno y la tercera cuartil uno también vale veis que es muy diferente el resultado o sea que ojo cuando vais a buscar estos datos no se equivoquéis de tabla vale en general siguen pidiendo en las evaluaciones métricas en relación con el factor de impacto cuartil percentil etcétera como este indicador es mucho más joven mucho más reciente no he visto de momento ejercicios de evaluación que lo utilicen aunque seguramente en el futuro será utilizado porque ha sido muy bien recibido por la comunidad de bibliometría este cálculo que es mucho más útil vale entonces vemos aquí estos datos que aparecen también en el perfil de una revista y lo que todos deberíamos ahora hacer y me incluyo en esta lista cuando hablamos de cuartiles y de percentiles deberíamos ahora decir percentil de qué cuartil de qué del factor de impacto del jsi vale no nos hemos acostumbrado aún necesitamos quizás unos años más porque también hay cuartiles de jsi y percentiles de jsi entonces esta métrica sí que se puede utilizar para comparar revistas de disciplinas diferentes de hecho el jsi y el cálculo aparece aquí aquí tenemos el jsi 189 y vemos su evolución a lo largo de los últimos años o sea es muy superior a uno o sea que esta revista comparada con otras revistas pues tiene el doble casi el doble de citas cuando llegamos a ser cada dos es casi el doble de las citas esperadas tenemos aquí el valor y este indicador sí que lo podemos utilizar para comparar revistas de disciplinas diferentes que nos queda una pregunta que he recibido ayer si lo he entendido bien es y de todo esto que es lo que vemos en web of science que es la herramienta donde se hace la bibliografía donde buscamos con palabras clave y vemos los documentos que nos salen pues nos salen sólo dos 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 métricas veamos veamos las métricas que nos salen de hecho tengo aquí abierto aquí un registro de un documento vale cuando estamos en el registro de un documento cualquier sea vemos el título de la revista en dos lugares diferentes primero arriba justo debajo de los autores y esto de aquí de color morado y en negrita es un enlace vale un enlace que me lleva a un resumen de las métricas y vuelvo a tener este enlace un poquito más abajo en un rectángulo dedicado de nuevo a la revista donde donde veo un poquito más de información veo que aparte pertenece aquí a tres categorías veo sus identificadores de nuevo aquí tengo un enlace y tengo dos métricas el factor de impacto y el journal satisfaction indicator ojo porque en web of science siempre veo las métricas del año más reciente hoy son las métricas del año dos mil y veintidós en un mes vale serán las métricas de dos mil y veintitrés que no tienen nada que ver con las métricas del año de publicación de este documento este documento fue publicado en el dos mil y veinte vale y las métricas son siempre las del año más reciente si quiero ver las métricas para año de publicación desde la propia web of science tengo un enlace al perfil de esta revista el journal citation reports vale y si quiero ver las métricas de cualquier año anterior vamos a ver dos mil veinte pues las tengo aquí aquí el perfil tiene la misma apariencia pero las métricas son diferentes porque son de los años anteriores o bien puedo ir a all years y así voy más rápido y en este caso veo una tabla donde veo las métricas por año vale entonces en web of science veo solo estas dos métricas y veis estas dos métricas porque tenéis acceso a jcr si no ni siquiera las verías vale en los usuarios en el mundo que no tienen una suscripción a jcr no ven nos ven las métricas vale vale entonces esto es para la formación de hoy hemos llegado al final os vuelvo a dejar los dos puntos de contacto esto es nuestra empresa claribet la empresa de web of science nuestro equipo de apoyo al usuario y este es el correo del servicio de recursos científicos por si tenéis preguntas relacionadas con certificados o el curso las formaciones iniciamos ahora lo el tiempo para las preguntas 15 minutos adicionales es el momento de abrir el chat y empezar a escribir vuestras dudas estoy en búsqueda de la primera pregunta que ha llegado vale ahora sí que la encontré a partir del momento que di la señal la primera pregunta es la siguiente el cuartel de web of science tiene algo que ver con el cuartel de shimago no creo son dos cálculos muy diferentes que toman como fuente de datos dos bases de datos muy diferentes por lo tanto son dos cosas diferentes vale la segunda pregunta las revistas de esquí no tienen factor de impacto sí sí que tienen un factor de impacto desde el año pasado diría ha sido el primer año que tenían un factor de impacto más sobre este asunto mañana mañana veremos un poco más el perfil de una revista hay muchas más cosas que no hemos visto hoy y os hablaré de las novedades que nos esperan a final de este mes más novedades sobre jcr vale la pregunta siguiente quién y cómo se define qué revista está en qué categoría pues esto tiene que ver con lo que comenté ayer del equipo editorial es el equipo editorial es el equipo editorial que asigna una revista a una o varias categorías en base a su contenido cómo lo hacen exactamente no lo sé vale pero son ellos que lo hacen vale es una buena pregunta de hecho cómo lo hacen bueno seguramente si en base a su contenido sería una pregunta para mí de ella del equipo editorial la pregunta siguiente en caso de que seamos editores de una revista no indexada en jcr cómo lo podemos internar qué quieres decir por cómo lo podemos internar no entiendo la pregunta si te refieres a cómo podemos solicitar que haga parte de web of science es algo que comenté ayer vale hay un proceso de selección y ayer dejé todos los enlaces explicando el cómo se debe solicitar y cómo se hace esta selección vale si la pregunta es diferente pues me la vuelves a escribir y si tengo tiempo porque hay muchas preguntas lo volveré a leer y intentaré responder cómo podemos podemos encontrar percentiles por artículos sí en el bimplot de impacto de autor mira te la formación de derecho voy a aplicar en enlace porque así a abrir el portal de formación donde está el enlace vale el enlace lo voy a abrir aquí si me permite y así te diré que formación hay que escuchar para ver el percentil a nivel del documento lo comenté en la formación de inicio de este de inicio de mayo que es utilizar la información de perfil de investigador en web of science vale es esta grabación que hay que escuchar donde digo que en nuevo science hay el percentil del artículo en un gráfico de los perfiles de los investigadores que se llama el bimplot vale por lo tanto una métrica normalizada que va a ser muy útil para los investigadores aquí tengo una pregunta que alguien tiene dudas sobre los cuartiles de las revistas voy a intentar repetirlo en una frase vale y no iré más allá estamos aquí imaginemos uy tengo que volver a esta imagen de aquí ahora sí imaginemos que tenemos una categoría con 100 revistas vamos a organizar este revistas por factor de impacto del más alto al más bajo vale las organizamos como las tenemos aquí vale vemos por lo tanto aquí su rango en la que tiene el factor de impacto más alto tiene un rango de 1 y luego tomamos este cálculo vale rango dividido por total de revistas y en función del resultado vale al hacer este cálculo que es el que vemos aquí tenemos un número y en función de dónde entra este número la revista estará en uno de los cuatro cuartiles o sea que el 25% de las revistas con el rango más alto el factor de impacto más alto estarán en el cuartil 4 vale esta es la explicación para los los cuartiles y en esta vale hay enlaces vale en esta presentación puedes volver a verlo es un artículo en inglés que explica este cálculo porque como es diferente del percentil genera muchas dudas luego alguien me escriben siendo que en el área de humanidades es mejor vida guiarse por el jotas y la verdad es que es un mejor indicador para el área de humanidades el jotas y vale el factor de impacto penaliza el factor de impacto penaliza muchísimo el área de consultarlo y bueno nosotros intentamos también hacer nuestro trabajo de guiar y de para una evaluación cada vez más responsable con métricas normalizadas para no penalizar los investigadores jóvenes y tampoco penalizar los investigadores que están en los investigadores que están en los investigadores que están en áreas donde hay menos citas vale entonces todos son iguales y simplemente hay que tomar métricas diferentes en función de el área y la carrera de estas personas alguien me pregunta sobre las formaciones iniciales las grabaciones están disponibles al público en el portal que os puse vale él es una página que cualquier persona puede consultar tenga acceso a web of science o no se haya inscrito o no las grabaciones se van a quedar hasta el año que viene seguramente luego alguien me pregunta en el caso de las revistas multidisciplinares cómo se establece el factor de impacto pues se establece en esta categoría de revistas multidisciplinares hay una categoría de revistas multidisciplinares son pocas son 60 lo comenté ayer para estas revistas hay una categoría específica porque es imposible ponerlas en una categoría temática por lo tanto se comparan entre ellas entre revistas multidisciplinares luego me preguntan tengo dos preguntas en relación con las evaluaciones de ANECA me preguntan si una revista está en varias categorías por qué métricas vamos a tomar qué cuartil vamos a tomar pues yo os digo tomar el mejor vale si en una categoría está en el cuartil 2 y la otra está en el cuartil 1 pues me está en el cuartil 1 en tal categoría punto yo no iría a repuscar más este tema y la métrica hay que coger siempre la métrica del año de publicación de este artículo vale no el año más reciente no tiene sentido hay que decir en el año en el cual yo he publicado las métricas de estas revistas eran etcétera vale el año de publicación y estos datos no los veis en web of science solo los veis en jcr lo enseñé al final varios años alguien me preguntan si hay un enlace para ver las revistas de alto impacto en artes y humanidades y yo no tengo ningún enlace habría que hacer una búsqueda en jcr vale enseñé cómo hacer búsquedas en la primera formación de febrero mañana solo veremos el perfil de una revista y en julio habrá una última formación sobre jcr con las novedades y os enseñaré cómo hacer búsquedas de revistas un poquito más complejas vale o sea que no hemos acabado nos quedan todavía dos formaciones sobre las revistas veo aquí preguntas repetidas por lo tanto sigo en mi camino para ver las otras preguntas tengo varias preguntas sobre categorías diferentes vale hay que haber hecho las tres sesiones para obtener el certificado no certificado es para cada sesión tengo una pregunta diferente se van a contar es que eso es el site sean index y calcular jc y shift de manera conjunta estos dos índices de ciencias sociales y es que no se van a juntar al menos de momento no sé en el futuro vale en cuanto al cálculo del factor de impacto del jc y vale hay algunos cambios que van a ocurrir al final de este mes lo comento mañana vale mañana os comento estas novedades es una buena pregunta vale son buenas preguntas que me estás haciendo la primera ya he respondido los índices no se van a juntar pero el cálculo del factor de impacto va a cambiar un poquito y acercarse un poco al jc y no en la normalización pero en el total de 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 revistas mañana os explico todo esto luego una revista dudas el yo no impact factor número de citas de una revista comparado con las demás revistas de esta categoría y el jc y número de citas vale la pregunta es bastante larga si estas métricas sirven para comprar revistas que métricas se utilizan para comparar autores y artículos vale entonces bueno para los cálculos te dejo reescuchar vale la grabación y ver el material voy a responder a la última pregunta si estas métricas son métricas de revistas que he insistido mucho mucho qué métricas se utilizan para comparar autores y artículos vale pues vamos a utilizar las métricas que vemos en los perfiles de los autores vale sobre comparando sus artículos de hecho alguien me preguntó y podría ver el percentil de un artículo y yo le he dicho pues sí 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 esto lo comenté en la formación utilizar la información de mi perfil de investigador en web of science por ejemplo cuando hice este curso para los sexenios vale y en este curso que fue el último día de abril explicaba dónde ir a buscar estas métricas que están en web of science en los perfiles de investigador o sea que escuchar esta grabación y así tendréis veréis estas métricas que podemos utilizar métricas a nivel del artículo que os pueden ayudar para los sexenios vale estoy estoy buscando la próxima la próxima pregunta porque también está mezclado con comentarios quedan todavía 400 personas me preguntan si las autocitas computan en el cálculo de estos indicadores la respuesta es sí en las en las métricas de la revista computan las autocitas y podemos ver mañana lo explicaré más en detalle en el perfil de una revista podemos ver el porcentaje de autocitas porque aparece en un otro gráfico aquí vemos que hay un porcentaje muy pequeño de autocitas pero sí que entran en el cálculo y voy a tomar una última pregunta vale alguien me pregunta cuánto puede tardar el proceso de indexación de una publicación vale depende de la revista si habéis seguido las formaciones anteriores habréis visto que hay ya indexado en web of science documentos con una fecha oficial de publicación de diciembre de 2024 vale hay revistas que se comunican con nosotros con mucha frecuencia y tenemos contenido con mucha antelación y hay otras que publican menos con menos frecuencia y que nos entregan los documentos con bastante retraso vale entonces digamos un buen promedio me han dicho tres cuatro semanas vale normalmente entre el momento que lo recibimos y está indexado entre tres y cuatro semanas intentamos ahora reducir este tiempo con la ayuda de la inteligencia artificial para ir más rápido en la indexación pero va a depender mucho de una revista a la otra lo más lenta lo más lentos son libros y actas de conferencia podemos tener fácilmente un año de retraso porque se comunican con nosotros una vez al año entonces en este caso hay bastante retraso para los libros pero para las revistas no es cuestión de semanas en general vale es todo para hoy tengo que cerrar esta sesión como os comentaba seguimos mañana vale mañana vamos a seguir con el portal de john el 7 son reports y vamos a ver el perfil de una revista y lo demás todo lo demás que no hemos visto hoy vale ahora que hemos visto las métricas vamos a ver otras métricas otros gráficos es una sesión mañana un poquito más avanzada para perfiles más avanzados y también aprovecharé para anticipar los cambios que llegarán a final de este mes para la nueva edición de jcr y el cálculo de las métricas que vaya bien gracias por vuestra presencia y las preguntas hay algunas muy buenas y hay que ser paciente vamos poco a poco buenas tardes y hasta mañana entonces para la continuación de este curso online vamos a ver